Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de OT 2017 lanzamientos donde os voy a dar mi opinión sobre el disco debut de Alfred García día 16, pero primero como siempre, dentro intro Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de OT 2017 lanzamientos donde os voy a dar mi opinión sobre el primer disco de Alfred García día 16 o 1016 que fue publicado hace un par de semanas, concretamente el pasado 14 de diciembre y cuyo primer single analizamos directamente aquí en el canal un vídeo que ya ha recibido casi 400 visualizaciones. Este disco está compuesto por un total de 16 canciones, un disco que el propio Alfred se ha producido directamente a sí mismo y esos temas son De la Tierra hasta Marte, que nos sigan las luces, Londres, Wonder, una canción que canta con Pabla la canción La Ciudad, 1016, Madrid, Barcelona, Ed Bulber, una canción que canta con Amaya Romero, Volver a Empezar, Sevilla, No cuentes conmigo lo que pudo dar por si te hace falta Let Me Go con Santi Dalmes y el himno del track Bueno, creo que los temas son... tienen dos cosas, hay temas que son muy parecidos entre sí y luego hay temas que son parecidos entre sí pero que comparado con el resto de temas son completamente distintos, cosa que lo que hace que sea un disco muy 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 variado con temas en castellano, con temas en catalán, con temas en inglés es un disco que verdaderamente merece muchísimo la pena, también es verdad que son muchas canciones, son 16 canciones pero yo creo que Alfred lo que ha decidido ha sido sacar un buen disco, un gran disco, su disco porque yo creo que es un poco lo que él ha dicho, poder sacar su disco, su esencia, su música y poder trasladarla a todos de esas 16 canciones os voy a decir cuáles son mis 5 canciones preferidas La quinta sería No cuentes conmigo, una canción con esa colaboración que me parece un tema buenísimo En el número 4 nos encontraremos Ed Bulberé, una canción en este caso la que canta con Amaya Romero que sí que es verdad que me esperaba a lo mejor una canción muchísimo mejor, pero aún así es una canción muy muy buena En el número 3, el último single que ha sacado, concretamente De la Tierra hasta Marte ya tenéis el análisis completo en el canal, una canción muy muy buena En el segundo que nos sigan las luces, el tema que le dieron en este caso para intentar representar a España en el festival de Eurovisión Y en la primera Madrid, yo creo que es una canción muy muy bonita, una canción con muchísima energía también muy poderosa y que incluso bueno hace homenaje a su compañera Nerea también O sea, me parece una canción muy muy buena sin duda Si vosotros habéis escuchado este primer disco de Alfred García, me gustaría que me dejaseis vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior ¿Qué tienes que hacer? Aparte de ahogarme, para no perderte la próxima entrega de OT 2017 lanzamientos o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí a Play Again Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no os ha suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again Chao chicos